Aturdido, en luta al Perú entero, la voz de las grandes alegrías del Perú, Daniel Peredo, joven periodista, reportero de fuste, narrador como pocos, se nos fue luego de una pichanga, luego del partidito de los lunes, como solamente un amante del fútbol podía haberlo hecho y nos dejó a todos sorprendidos, desconsolados, porque una muerte tan prematura y tan inesperada que la verdad hasta ahora no lo podemos creer. Hemos preparado una semblanza de lo que fue la abultada carrera de Daniel Peredo en el periodismo deportivo a pesar de su juventud, pero luego estaremos en vivo desde la iglesia virgen de Fátima, donde se están realizando ya las honras, el velorio del colega que nos ha dejado de esta manera tan inesperada. Comencemos con el reportaje que ha preparado Juana Villaneda. Adelante. El periodista deportivo Daniel Peredo Menchola falleció de un paro cardíaco luego de jugar una pichanguita con sus amigos. Un dolor inmenso, un compañero, un amigo, un colega, nadie quiere noticias de esta naturaleza. A puertas del Mundial, Rusia 2018, la bicolor sufre su peor baja. Nos quedamos en el jugador número 12. Hemos pasado los cinco, ¡ganamos! 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 Hinchas, periodistas, jugadores y políticos inundaron las redes sociales para lamentar su pérdida. Uno no imagina que un muchacho de 48 años se muera, se vaya, pierda, polo, están ustedes aquí. Nos ha caído esta noticia, imaginamos a la familia cómo se encuentra, pero no podemos explicarlo. ¿Con qué recuerdo te quedas de Adel Peredo? Con todos, con muchísimos, con cada programa, con cada sonrisa, con cada broma, con cada relato, con cada... En fin, son muchos años desde mundiales anteriores a TV. Sin duda va a ser otro mundial, con otro relato. En realidad deja una vara alta a quien le corresponda la responsabilidad de narrar en los partidos de Perú, ¿no? O sea, qué duda cabe que el día que llegue, el 16 de junio, o el día que debutamos, el 16 de junio, todos vamos a acordarnos de Daniel y él tendría que estar ahí, ¿no? Daniel Peredo tiene en su historial una de las narraciones más emotivas de la selección peruana. Quizás una de las más recordadas fue en las eliminatorias Sudáfrica 2010, donde Johan Fano puso el 1 a 1 ante Argentina, en el último minuto, junto a Vargas. Vargas y Fano lo hicieron llorar a él, y él nos hizo llorar a todos. Vargas, va Vargas, empuja Vargas, quiere pasar Vargas, sigue Vargas, lucha Vargas, pasó Vargas, qué bien la hizo Vargas. Aquí está el empate, y el área es peruano, el área es peruano, está a gol, 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 gol. ¡Pero no! ¡Peruano! ¡Con el corazón de Vargas! ¡Con los huevos de Vargas! ¡Con el empuche de Vargas! ¡Con el punto amor de Vargas! ¡Con el corazón de todos! Lo hizo Vargas, lo hizo Vargas, la metió Fano, la metió Fano, pinta amarilla. No merecíamos perder, no merecíamos irnos con la mano vacía, no merecíamos el 1-0 en contra. Apareció Fano, apareció Fano en el final, apareció Vargas empujando. Tuvo tiempo hasta de sacarse un argentino, tuvo tiempo hasta de empujar a Batavia, tuvo tiempo hasta para levantar la cabeza, tuvo tiempo hasta para mirar a Fano. Y Fano hizo su trabajo, Fano hizo lo que hace un goleador. Los hinchas nunca nos cansaremos de oírlo una y otra vez. Tampoco los jugadores, cuyos goles fueron inmortalizados con su voz y algunas veces con sus lágrimas. El gavilán, utilizó su cuenta de Twitter para mostrar su tristeza. La vida tiene estas cosas injustas y que duelen el alma. Te haces por todo, Daniel Peredo. Esté capaz de unir al país con tu relato. Y nunca olvidaré cómo gritaste mi gol, Argentina. Y ese gol fue más inmortal con tu voz. Otro pelotero que no se quedó atrás y le dedicó unas palabras de despedida, fue Jefferson Farfán, cuya jugada en el partido a Perú-Chile en las eliminatorias Brasil 2014, también fue celebrada el inconfundible estilo del cabezón Peredo. Ya tiene el Otún, con paciencia, con paciencia. ¡Va a Jefferson, Jefferson! ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Ahí, Jefferson! ¡Te tenía fe ahí! ¡Ahí, Jefferson! ¡En el área, Jefferson! ¡Te tenía fe, Jefferson! ¡Ahí! ¡Ahí, Jefferson! ¡La banda en Alemania, Jefferson! ¡Eres delantero, Jefferson! ¡Eres goleador, Jefferson! ¡Ay, Jefferson! ¡Jefferson! ¡No sabes cuánto esperé de dar un gol tuyo! ¡Un gol que tenga peso, que resuelva! ¡Que sirva para ganar! ¡Que sirva para que se caiga el estadio! ¡Cómo se está cayendo ahora! ¡Ahí, Jefferson! ¡De punta, Jefferson! ¡Cómo fregamos para que Jefferson pueda ir! ¡Y apareció ahí en el área para desernos otra vez ilusionar! ¡Para que no se apane la llama! ¡Jefferson Agustín! ¡Farfán Guadalupe por su mamacita! Un ángel relatará los goles de Perú en el Mundial. Gracias por siempre confiar en mí. Siempre estarás en nuestros corazones. Y es que el deporte nacional está de luto. Incluso sus compañeros de cabina, Alan Díez y Daniel Canashiro, se quebraron mientras transmitían su programa en vivo. Les pido a todos, despídanse con un beso de sus hijos. Díganles que los ama. Porque no sabemos si vamos a regresar. Amen a sus padres. Amen a sus hijos. Lo que he pasado con Daniel, me puede pasar a mí mañana. Mañana Daniel. Para mí, es el periodista deportivo más completo de la historia. Y aquí no se puede molestar nadie, porque creo que todos coincidimos. Entonces, narraba, comentaba, tenía humor, tenía chispa, tenía calle, era vivo. No tomaba, era medio aburrido en los viajes, pero no, era sanísimo. Daniel Peredo es uno de los pocos periodistas que nunca pensó en hacer televisión. Empezó siendo redactor en el suplemento deportivo Crack de Ojo, luego en el Bocón, y de ahí escribió crónicas deportivas en la mítica revista Once, que dirigía Humberto Jara. Es ahí donde nace el apelativo de Cabezón. El entusiasmo de Daniel por la radio era notorio. O sea, le podías, si le dabas a elegir entre la redacción escrita o la radio, ahí estaba realmente su, era el pez en el agua en la radio. Yo quería ser periodista deportivo desde que tengo uso de razón. O sea, yo crecí con el sueño de ser como Pocho Rospigliosi. Por eso te decía que lo que más quería hacer era radio, y lo que menos he hecho es radio. He hecho más prensa escrita, hice mucho tiempo prensa escrita, después he hecho mucho tiempo televisión. Una de las características más resaltantes del conductor de fútbol como cancha y al ángulo de Movistar Deportes era su cabeza. Y no solo hablamos de sus dimensiones, sino del talento que tenía con la memoria. Nosotros estábamos en la redacción de Once y de repente necesitamos un dato, pero no un dato del día anterior. Si no, le decíamos, ¿te acuerdas cuándo debutó tal jugador? Y él volteaba y te decía, sí, tal día del año 1988. O datos, resultados de partido, quién había hecho los goles. Todos esos datos los tenía en la cabeza, te los contestaba de inmediato. A mí la verdad me asombraba por esa virtud. De hecho, para la edición número 100 de Once, Daniel escribió un artículo que tituló, Mi cabeza es un gol. Mi memoria es mi mejor aliada y espero que nunca me falle. Siempre escucho decir que en el fútbol uno no puede vivir de recuerdos. Este periodista lamenta discrepar. Yo sí vivo de los recuerdos. Me permiten escribir y así me gano la vida. Su chista y carisma también lo llevaron a la pantalla grande. Su primer debut como actor fue en Once Machos, donde fue dirigido por Aldo Miyashiro. Daniel Peredo dio una entrevista en la que le preguntaron si era un futbolista frustrado. Y Daniel respondió, no, yo soy un actor frustrado. Yo tenía una gran relación con Daniel ya de tiempo, que es un muy buen tipo, y le propuse directamente si es que quería ordenar sus tiempos para puestos en la película, porque no es un cameo el de Daniel, me he ganado las cinco semanas. Y él ordenó todo, pidió licencia como tres semanas y pudo hacer la futura con nosotros. Y está muy bien Daniel. Su amor por la camiseta hizo que de inmediato los hinchas lo bautizaran como la voz de la selección. Lo que le valió hacer varios comerciales dedicados a la blanquirroja. Pero su mayor pasión era la pelota. Si alguien tenía que cubrir un partido, él ya estaba alistando su mochila para irse de comisión. No le importaba trabajar los fines de semana, ni tampoco quedarse ronco al final de un partido. Ahí, en el área de nueve, apareció Jefferson Agustín. Te vine a ver, te tenía fe ahí en el área. No me des la nota si quieres, te tenía fe ahí. Cuando me llamó Alberto Bengolea para goles en acción, un poco cuando entré era eso. Comenté, narré, hacía reportajes, reportero de cancha durante los partidos. Y ya después del Mundial de Japón-Corea, el 2002, como que me quedé un poco más narrando. Y ahora aprovecho los partidos para narrar y los programas de CMD para comentar. Ningún gol de la blanquirroja volverá a hacer lo mismo sin su voz. Sobre todo porque su voz le puso emoción a la clasificación después de 36 años. En una de sus últimas entrevistas, Daniel Peredo contó que su más grande temor era la muerte. Sin pensar que la vida le sacaría tarjeta roja a sus 48 años. Sin pensar que se iría sin poder cumplir su más grande sueño. Gritar los goles de la blanquirroja en Rusia, 2018. No era hoy, Ramón. No era hoy. ¡Ganamos! ¡Era hoy, Ramón! ¡Era hoy, Ramón, te dije! ¡Siempre hay una primera vez! ¡Siempre hay un Ramos como un jueves! Apareció Ramos y bien por él. Apareció Ramos, el líder. Uno de los líderes de la selección. Apareció Ramos, uno de los capitales sin quinta. Uno de los capitales sin banda. Apareció Ramos. Apareció Ramos, el ejército confiable. Apareció Ramos, siempre por fútbol en el área nuestra. Ahora, ahora, le topó a aparecer en el área rival. Apareció Ramos para decirnos que estamos cerca, Ramón. Apareció Ramos para empujarla debajo del arco. Apareció Ramos para decirnos que es fútbol peruano. Que no hay mal que dure 36 años en el fútbol peruano. Que en los registas apareció Ramos. Como el héroe, como el héroe en el área apareció Ramos.